Yo estaba en mi rollo cuando llegaste a mi vida Esa misma noche te hiciste mi preferida Fue así, fui feliz Me encantó tu cabello y tus ojos hermosos En muy poco tiempo me volví yo muy celoso por ti Voy al fin Pero las cosas no salieron como son Te fuiste con otro sin darme ni una razón Me arrepiento, lo lamento Muchos errores he cometido en el pasado Pero sabes bien que por ti mami yo he cambiado Por ti Yo sufrí Me arrepiento, lo lamento itti